Con el vacile de RS, otro que se pega, otro que se pega, con perroito, el vacile de la chicha. Sabrosa, es la chicha, es la chicha. Sabrosa, es la chicha, es la chicha. Ve la como baila, ve la como goza, ve como se prende con la chicha sabrosa. Ve la como baila, ve la como goza, ve como se prende con la chicha sabrosa. Paisenera, sabrosa, rumbera, sabrosa, fiestera, carnavalera. Sabrosa, es la chicha. Eh, 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 sabrosa. Esta sabrosa, bien deliciosa, quiere subirse una cipotenota. Esta bien rica como la Gilla, esta pa' la emboque, esa mamacita. Esta pa' la emboque, ella apaga, de mamacita vamos a gozar. Deja recuesta, vamos a rumpiar, que esta cosa va a estallar. Sabrosa. Está cantando, Carlos Rejano, el vendedor. Y todo el mundo brincando, que todo el mundo chocando, que todo el mundo tomando, que todo el mundo vacilando, que. ¡Qué bien sabrosa, es la chicha! ¡Qué bien sabrosa, es la chicha! ¡Qué bien sabrosa, es la chicha! Gózalo, DJ Ronald, hot, hot, play, bien sabrosa E la chicha, E la chicha, E la chicha, E la chicha Sabrosa R.C. Record R.C. Record D.A. Ronald J. Playman Paco Mix Albertini J.G.A.